Por tercera vez se llevará a cabo el Congreso Internacional del Cóndor Andino, primero en Colombia del 25 al 28 de noviembre. En esta oportunidad, la ciudad de Beidupar en el Departamento del Cesar reunirá destacados científicos e investigadores de España, Portugal, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, en alianza para conservar el ave emblemática de América del Sur. Básicamente lo que queremos en el día de hoy es lanzar lo que en noviembre va a ser el tercer Congreso Internacional del Cóndor Andino. El Congreso Internacional del Cóndor Andino está orientado específicamente a conocer el estado actual de la especie, no solamente en el Cesar, sino a nivel suramericano, entendiendo que es una especie propia de toda esta región. El Congreso se desarrollará con el objetivo de revisar tres temáticas principales, biología de la conservación e historia natural, conflicto buitres, comunidades humanas, estrategias de educación ambiental y esfuerzo de conservación ex situ, reintroducción y evaluación de la salud de poblaciones de buitres. El impacto es grande porque es el primer evento internacional para el cóndor andino que se hace en Colombia. Y nos acompañan investigadores de buitres y de cóndores específicamente de España, Portugal, Estados Unidos, Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. El objetivo de que nos reunamos aquí en Colombia es para poder visualizar con ellos cómo es la situación del cóndor a nivel continental. El cóndor andino solamente está en Sudamérica. Entonces, vienen todos los países suramericanos donde hay presencia de cóndor andino y nos apoyamos con investigadores en otras aves rapaces y en buitres de la península ibérica e investigadores de Estados Unidos para fortalecer las actividades que salgan del Congreso para la región Caribe, para Colombia y para Sudamérica.